en este vídeo mezclamos salud con deporte y vamos a desvelar bueno lo ha dicho carvajal en una entrevista con jorge baldano porque ya no se lesiona tanto y eliminar gluten de mi dieta completamente pero es intolerante o no intolerante totalmente pero me produce inflamación en los músculos y sí que verdad que desde que he dejado tomar gluten ha cambiado ha mirado todo 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 ya desde bueno desde la temporada que pasó las lesiones únicamente he tenido una decisión de 10 días en el soleo que fue cuando vinimos del mundial que al final se juntó todo mundial tuvimos vacaciones me acuerdo que el míster me puso el primer partido y creo que no estaba condicionado todavía del todo como para competir además tú no eres de los que te dosifican si no es brujería a mí también pasa no sé a vosotros pero cuando como pasta o pizza muchos días seguidos siento que me hincho que inflamo eso es lo que le pasaba a carvajal que se lesionaba sobre todo en los partidos importantes por la acumulación de esfuerzos comía pues no sé mucha pizza muchos espaguetis o muchos macarrones y le sentaban bien se le inflamaban los músculos y por eso era propenso a tomar gluten parece que os estoy haciendo aquí la moto pero creo que es una buena decisión para la gente que se que se hinche que se inflame a mí me pasa pues hay que dejar de tomar o tomar puntos integrales y os pasará como carvajal que es un rendimiento en los últimos años como él ha dicho sólo se lesionó una vez y fue por por cansancio extremo físico y distintas cargas de trabajo y bueno pues aunque parezca brujería creo me creo en este caso a carvajal no